¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Ana Rosa? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti esta Serena recuerdo muchísimo cariño de parte de Diego. Esperamos que te guste, que la disfrutes. Hoy 5, hoy voy a preguntar el mariachi con un niño de Primera Clase. ¿Cómo estás Ana Rosa? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás Ana Rosa? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás Ana Rosa? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Otra vez, un aplauso Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, deben un segundito ¿Pueden hablar los otros cómics? Sonido, sonido, sonido de eso Sonido, sonido, sonido Bueno, alza la mano, la homenajeada ¿Dónde está Anita? Ana Rosa ¿Dónde está el seramanito? Anita, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga, que cumpla muchísimos años más Esta serenata con muchísimo cariño De parte de Diego ¿Dónde está Diego? Alza la manito Ven el besito, el abrazo, ya Rosita Ven el besito, el abrazo No se atiende, pase eso Bueno, y vamos a ver darle a mi fuerte Así que nos voy a acompañar todos con la palma de risa A ver, la palma de risa ¡Vale, va! ¡Vale, va! A mi verde y de historia 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 Y que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Y que estás sufriendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Y que estás sufriendo años Que Dios te regale vida Bueno, y una palmita, a ver ¡Vale, va! ¡Vale, va! Ahí vamos a adorar una pensión Pa' que tanto nos vamos Vamos a verse cargó emociones Sobre años Vamos a decir después de ahora Que Dios te bendiga Y que se cae cumpliendo muchos más Y a mi verde y la tierra y el final Que de mi marita era de la vida Y le fue a esperar Y una palmita, a ver ¡Vale, va! Y que nos cumpla feliz, estoy feliz Dejamos todos en esta reunión Y que nos cumpla queriendo feliz Y que nos cumpla queriendo ron Tus amistades llegamos aquí Pa' que eres la gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Y en felicitaciones Que cumplas muchos años Que la Virgen te cuide Te quiere cuide bastante Porque yo de mi parte No te cuidaré Mil felicitaciones Te cuide más Muchos demás Y ese abrazo fuerte para ella Bueno, antes de continuar ¿Le gustaría hacer una fotito con nosotros? ¡Sí! ¡Sí, porque está buena mamá! ¡Ah, mentira! ¡Sí, porque está la reacción! ¡Sí, porque está la reacción! ¡Sí, porque está la reacción! mis canciones, agradecerle, no me alcanza ni la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. A mi madre de este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser de tu santo yo te canto, madre mía, hoy por ser de tu santo yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción, mi familia de mis flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición, y te pido, madre m Y para que yo salga siempre adelante, has sido amiga, madre y padre a la vez. Madre, gracias por darme a mi vida y continuar con la brudida, de amarte a un nariz de menar y siempre por mí. Madre, sin mi vida acabaría, yo sé que Dios tú me acuerdas, yo voy a orar pa' que esté siempre junto a mí. Madre, pido a la vida un mal tiempo pa' acusarte, y que mis hijos también puedan disfrutarte, y de gozar del gran amor que vive en ti. Madre, gracias por darme a mi vida y continuar con la brudida, de amarte a un nariz de menar y siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que Dios tú me acuerdas, yo voy a orar pa' que esté siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, madre querida, Quiero que se des que nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente, los cuarenta. Madre, y ese aplauso bien vino para ella. Y seguimos con otras canciones, para ese gran padre y gran amiga, eso que sí. Sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero oscuritar, sabes una cosa. Encuentro las doloras y ver su ritmo brosa Y saco una rosa de lo que decido No, 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 es una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar No, 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 es una cosa Te quedo madre hermosa y te entregará una rosa Y acá te mueres de verdad Todos doy gracias al cielo Tómente he conocido Y le cuento las estrellas lo bonito que es en ti Lo bonito que sentí ahí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que si te me muero, si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y el aplauso para que me guste que me guste Que se escuche en el poder Bueno y eso, pues las maneras, 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 pues las maneras Pues las maneras, pues las maneras, pues las maneras, pues las maneras Sobre el lecturo, HH2, pongan el alma, hazte callo Para cantar y a mi madre, yo no necesito Que siempre esté para ti Después de tu padre, te le traigo serenata Tengo el sentido de emoción Y gira linda, por favor, abra la puerta Para que escuchen lo que dice mi canción Y gira linda, ven, vengo a decirle que es mi reina consentida Que es un cariño, de la ventura y pregunté Que es un consejo, es un tesoro en esta vida Madrecita querida A ver todos, despiértese Quiero llenarle, de besos y de friores A ver todos, de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue, llenme de marido Y yo quiero demostrar Mi señor, todos Dios en días Y la vaina, a ver, a ver, a ver, a ver, cha, cha, cha Tengo labrinos con amor y perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh, linda, maldecita mía Son rojos como el sol que agoniza y alejaría Son rojos como el cristal, la dichosa madre mía Cuídalos con cariño En tu pecho, madrecita linda Te lo brindo con amor en este grandioso día Y el aplauso que sea bien bonito para ellos y señores Bueno, algo que quieran escuchar para dedicar, para bailar, para gozar ¿Quieres escuchar? Rosita ¿Cómo? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué canción quieres escuchar? Una bien linda que le guste Yo ahorita no me he puesto en nada Mi querido viejo Dime Mi querido viejo Mi querido viejo ¿Viejo? ¿Viejo? ¿Qué de viejo? Viejo ¿Viejo? Sí Bueno, vamos con eso mejorito Y impulsé un aplauso bien fuerte, bien lindo Que lleguen hasta el sur Es un buen tipo mi viejo Que ama solo y espalda Tiene la tristeza larga De tanto de mirar y alto Tío Y lo miro desde lejos Pero hoy somos tan distritos Es que creció crecido Contra un pie fino que iba Y yo, mi querido pie Ahora ya caminas lento Y como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Tu silencio y tu tiempo Y yo, mi querido pie Mi Padre, los años tiempos El dolor y la noche me mantienen Y tiene historia sin ti Ni por el viento Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Y yo, mi querido pie Yo soy tu sangre, mi viejo Un aplauso, un aplauso bien fuerte Que el viernes al cielo Y la palpita a todos El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no la se jale El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no le viene la palpita A ver, vale, va Y la palpita, ¡eh! Marita Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Que quiere decir pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loca Pero bueno, van a acompañar con la palma Vamos con eso, bien bonito, para todos ustedes Listo, a ver, pero animaditos Palma, 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 palma Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loca Que me vuelvo un poco loca ¡Aplausos! 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 Bueno, y que el aplauso se escuche bien bonito para ustedes Ya queremos hacer entrega a esta película de Cagli Con mucho amor y cariño de parte de André H. Juviril Primera clase, bueno, ya llegó la hora de irnos Pero sin antes que todo Una canción de ñapa ¿Qué canción queremos escuchar? ¡Aplausos! Ya para despedirnos Sé que tú me haces feliz Bueno, no, no, no ¿Cuál nos vemos? La de... ¿Sí, Ivana? La de... ¿Cuál? Para siempre ¿Cuál? Eh... ¿Por los caminos de la vida? ¡Jajaja! Los caminos de la vida, sí Los caminos de la vida El camino de la vida ¡Cuidado! 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 Pasando los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Deje las distancias No llegan los años Juveniles De todos los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto cultivar Un sueño Y pronto ¿Cómo van a hallar? Las señales del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela atrás de una millón Y empezamos por toda la etapa del camino Un hombre, una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el lugar Con su presencia ¿Quién se quiere más? Si no los hijos Son la prolongación De la existencia Todas con sus polizos Y despueros Para que no les parecen Y nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen el amor Y puedan alcanzar Su felicidad tan anhelada Más luego Cuando ya se van Algunos sin decir adiós El frío de la falda Golpean su corazón Con el abrazo Amor mío Que hay tu vida Como le pido a Dios Si llego a la vejez Te esperen conmigo Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram ¡Vamos a ver!